Bienvenidos a una nueva edición de la Picada Política de los Andes. En esta ocasión recibimos a la candidata del Frente Cambiemos, Cambia Mendoza, Claudia Najul. Claudia, bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. ¿Hubiera preferido seguir siendo Ministra de Salud antes de asumir este desafío tan trabajoso de campaña para llegar al Congreso Nacional? No, la verdad que desde que empecé en la política siempre he asumido cada desafío como algo colectivo y como un proyecto realmente colectivo. Y estar donde me toque en cada momento, hacerlo con el mayor compromiso y responsabilidad. La verdad que para alguien que se ha dedicado a la política, poder acceder al Congreso de la Nación es creo que un orgullo. ¿En esta elección se eligen legisladores o se previsita la gestión? En las elecciones de medio término se previsitan las gestiones de gobierno y por eso nuestra principal candidata es la gestión, son los hechos, es mostrarle a la gente día a día caminando lo que estamos haciendo en las escuelas, en la obra pública, en los hospitales, en la seguridad. La verdad que más que convencer con promesas o eslogan, lo nuestro es justamente mostrar la gestión y lo que estamos haciendo día a día un pasito más mejorándole la vida a los mendocinos y mendocinas. Por su perfil vinculado a la salud pública, a los temas de salud pública y también en paralelo a la defensa de género y justamente como Ministra de Salud, en este caso en licencia, el tema de la aplicación del protocolo de aborto no punible ha tenido un papel preponderante en la campaña. Antes de que termine su gestión, como se ha prometido, Mendoza va a terminar adhiriendo, se va a protocolarizar efectivamente? Mendoza se está trabajando en el protocolo, el protocolo hay que aclarar que es una guía de procedimiento, y en este caso hay que adaptarla al sistema de salud de la provincia y también a todo el sistema legal que tenemos. Y en ese sentido estamos trabajando con profesionales de salud sexual y reproductiva, con los distintos efectores y también con asesores legales. Con respecto a la actividad que va a tener en el Congreso, ¿cuál va a ser su primer proyecto? Bueno, siempre me han apasionado los temas de salud pública, que es lo que me he dedicado siempre, los temas de niñez, de primera infancia, y en ese sentido he planteado como primer proyecto un proyecto que tiene que ver con los primeros años, que tiene que ver con igualar las condiciones de vida desde el nacimiento, porque la escuela no va a ser promotora de derechos si no empezamos antes. Y en este sentido es hacer un fuerte shock de inversión social con jardines maternales en todo el país para que los niños puedan asistir, y niñas desde los 45 días de vida, en un país que es tan desigual, que tenemos tantos elevados índices de pobreza y que la mayoría de los pobres son niños, debemos igualar en cuanto a las condiciones alimentarias, la estimulación temprana, la determinación también temprana de discapacidades para poder corregirlas y que esos chicos lleguen a la escuela en igualdad de condiciones, creo que eso es esencial. El cerebro, el sistema nervioso central se desarrolla durante el primer año de vida. Si no llegamos ese primer año de vida con políticas igualadoras, bueno, nada vamos a poder hacer después. No podemos hablar de décadas ganadas si no invertimos en lo más importante que son en los primeros años de vida nuestros niños y niñas y ese va a ser mi primer proyecto. Claudia, nosotros le queremos agradecer que hayas pasado por la picada política de los Andes y augurarle como al resto de los candidatos una buena campaña para lo que resta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Salud. Salud.